La Fuerza de la Cámara La Fuerza de la Cámara Yo decía que a mí nunca me iba a dar cáncer de mamá. Pues la verdad yo ignoraba. Es horrible cuando uno sabe que uno va a empezar la lucha y no sabía ni por dónde empezar. Lo primero que hago es mincarme y reclamarle al Señor. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Pues, ¿por qué a mí no? Comparte tu historia. Me llamó, me dijo que me iban a venir a entrevistar para compartir mi historia. Le dije que sí. Pues, una experiencia bonita. La gente de mi alrededor me daba mucho ánimo. Mucho apoyo. También eso cuenta mucho. Yo sé que es bueno compartir mi historia porque mucha gente no sabe. Creo que todos los pacientes lo que necesitamos es eso, muestras de amor, de cariño, de confianza, de que nos digan, tú puedes. En ese momento se da uno cuenta de todo lo que tenemos y que antes no lo valorábamos. antes del cáncer yo era una mujer muy, muy enojona. Marta, después del cáncer, ama mucho la vida. Ama mucho todo lo que alcanzan a ver mis ojos. Todo es tan maravilloso ya. Yo, que ya pasé por esto, voy a compartir mi historia para que salgas adelante. Yo veo que lo toman con agrado. en mi con alcaldesa con sa algo. mind que no, 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 no. Gracias.